Santa Marta la Dominadora, Mamahuata, Filomena la Lugana, pertenece al Panteón de la 21 Divisiones. Es una maestresa que se invoca para atraer, dominar, liberar, amansar o vencer dificultades. Si solicita su intervención, debe hacerlo con respeto. No jugar a ver qué se da, porque te puedes encontrar con una gran sorpresa. El día de la semana favorable para rezarle o ponerle su servicio son los martes. Sus colores son el verde, el rojo y el murado, aunque también hay quien le ponga colores amarillos. Eso depende del servidor. Su imagen siempre se pone en el suelo, ya que es una maestresa de la tierra. Si tiene problema urgente y desea solucionarlo, pídelo, pero recuerda que cada acción tiene su reacción. Si no estás seguro de lo que estás haciendo, mejor no lo haga. Esta oración es para atraer o dominar al ser querido, sea hombre o mujer. Y dice así. Oh, alabada y venerada Santa Marta, dominadora por excelencia. Me arrodillo ante ti para pedirte que controle el ser que amo e impido que se vaya de mi lado. Gloriosa Virgen dominadora, domina a, y aquí decimos el nombre, por tu cruz o deje que caiga en las tentaciones del día a día. Misericordia, señora, libra nuestra relación de todo mal y mantén alejada a cualquier persona que quiera interponerse entre nosotros. Intercede por mí y sobre todo por, aquí volvemos a repetir, por la persona que estamos pidiendo. Ante Dios para que nos bendiga y el amor jamás se vaya o se debilite entre nosotros. Así sea. Para mayor efectividad de esta petición, es recomendable dar las gracias. Las gracias se dan poniéndole una pequeña ofrenda. Puede ofrecerle café dulce o amargo, miel de abeja, vino tinto, refresco rojo, entre otras cosas. Recuerda que todo el que da recibe.